¡Ay, sí que está! Hay que manejar otro Buenos días ¿No? ¿No, no? Esto es el conejo viejo ¿eh? Esto es el conejo viejo ¿eh? ¡Ay, sí! Bueno, pues no haces las cosas bien hechas Te vas a saltar la jamble No haces las cosas bien hechas Que ahora llegan más que Dios Ya se ve Ya la puedes apagar Ya está Pero para que llover es con lo que tenemos nosotros Me pillo El abrigo Si yo no lo hago Lo hace el coche Yo sabés Yo sabés que no te la dejo más Macho, siempre con la misma historia Con la C15 Si esto no se rompe ni queriendo No se rompe aquí Esta es la carbonilla Agarrao Esta es la cinta Esta es la gira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Os llevan marcha, eh? Os llevan marcha Vamos a ver Aquí? 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 Precioso, eh? Qué limpio O preciosa Eh? Precioso o preciosa? Limpio, limpio, limpio Mira, que lo veamos bien Ahí está A ver, mírale que Eh? Que le vea a Hércules, sabes que? Ustedes pueden ser un chico Un chico Ahí va Ahí va Escucha Escucha la madre Que guasa tiene Que guasa tiene Agárrate Agárrate A ver si te vas a caer El chico El chico El chico Este es el chico El chico El chico El chico Siga para arriba Vamos a ver, ese no es un carril para arriba, ese es un carril para la izquierda Para allá, para allá ¿Qué? Para allá ¿Era para la izquierda? No, para arriba es por donde voy No, porque lo dice el pencho Este es a la izquierda y este es para arriba Y esa es la derecha Y si no, para allá, para allá ¿Para dónde? ¿Cómo sabía yo, madre, que aquí teníamos nosotros un coneo? Ahorita queda en tierra Mira, madre, como sabía yo que iba a ir para arriba Por aquí, para arriba Por aquí, para la izquierda Yo no sé cuánto es la izquierda y cuánto es la izquierda En el bidón es azul Aquí la tablet La siguiente no tiene nada Todavía me doy la vuelta Mira que va a dar castigo, eh Venga Vamos a dar la vuelta La vuelta sabe cómo tienes que darla, ¿no, madre? Sí, poniendo el coche boca abajo Por justo a lo que estaba pensando Vale, 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 vale Pero si quedan dos metros No, no, no Madre mía Vale, 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 vale Pencho, ¿quién está conduciendo? Tú ¿Cuánto haces? Pero por eso tengo que llevar cuidado Ay, qué idiota eres Si en tu vida te has subido tú con nadie que conduzca mejor cuidado Ahí va Y you Aquibacia No Kaiixes Aquí aero No Kai é Kry wurde Claro, no Kai No Kai mira ese otro conejo venga se acabó el billete que bonito se acabó el billete que de qué te ríes claro, va a ir en la torre bueno, ya verás buenos días buenos días, amigos hola, ese cliente porque está hoy bueno, campero, pues ya nos vamos a pasarnos por aquí atrás nos vamos a la otra parte de la finca pero aquello está más complicado porque los carriles son más chicos y ahora voy a conducir yo y la Marta va a vaciarla porque es posible que tropiece con algo campero, siempre, siempre para arriba te haremos vaya, me tiene hoy contenta madre, te toca aquí atrás la gente no sabe el castigo que yo llevo contigo si la gente supiera los disgustos que la edad si la gente lo supiera yo voy a hablar con tu madre a la que se hubiera que a tu madre hubiese hecho súbete en tu cliente ahora no, 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 no